Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega hablaremos de la Constellation Aquila, una nave que nos han pedido en comentarios anteriores, por lo que quedate, disfrutalo, porque vamos a ponernos manos a la obra. La Constellation Aquila es una nave construida por RCI y es la versión de exploración de largo alcance de la serie Constellation. Con una amplia cabina que ofrece una impactante visión del panorama que nos rodea, es ideal para explorar los lugares más recógnitos del verso. Posee junto a ella en su parte trasera, una nave de escape o exploración conocida como Snoop Fighter o nave parásito, hablamos de la P52 Merlin, nave que por cierto ha recibido un retrabajo o rework hace poco tiempo atrás. De momento dicha nave se mantiene acoplada a la Constellation y no podremos desacoplarla, dado que no se encuentra activa la mecánica de acople, la cual seguramente podremos disfrutar quizás en meses venideros. Tiene una bodega en la cual puede llevar consigo vehículos tales como un Ursa Rover, también por cierto del fabricante RCI o porque no algún Thunbrill, Dragonfly o similares, con los cuales podremos realizar una exploración temprana de la superficie antes o después de aterrizar en la superficie lunar o planetaria a la que vayamos en búsqueda de nuevas aventuras. Dicha bodega posee una carga total de 96 SKU. Hay que tener en cuenta que si lleváramos algún vehículo estaríamos renunciando a llevar carga en ella, pero al tener la bodega libre nos dará la oportunidad de comerciar haciendo unos buenos créditos dentro del verso. Tiene también en su interior cuatro camas para la tripulación, un lugar de aseo, lugares para almacenar nuestros objetos como podrían ser armamento y un lugar donde podremos sentarnos para satisfacer nuestro apetito o porque no disfrutar de algún minijuego venidero en un futuro con nuestros compañeros en medio de un salto cuántico. La Constellation Aquila no es el mejor ejemplo de una nave rápida, sutil y dinámica, pero como punto a favor podríamos decir que nos otorga una potencia de fuego importante con sus cuatro cañones láser bearing m6a de tamaño 4 pudiendo colocarle como máximo de tamaño 5. Además posee una torreta con dos armas de tamaño 2 sumado a 24 misiles de tamaño 2 que nos harán ser merecedores de respeto ante los diferentes peligros que podamos enfrentar en el verso. Vale destacar respecto a esto que estaremos ciegos a nuestras espaldas dado que no posee una torreta en su parte trasera y podríamos tomarlo como un punto débil de la siempre hermosa Aquila. Aquí no podemos obviar que la Aquila no está diseñada para el combate como si lo estaría una de sus naves hermanas, hablamos de la Constellation Andromeda, pero aún así de mantener cierta distancia de sus enemigos puede causar grandes daños. Su tamaño y su velocidad en salto cuántico hace que los tiempos en largos viajes se acorten en comparación con otras naves haciéndonos los viajes más amenos. Soporta una tripulación mínima de tres tripulantes y un máximo de cuatro dado que tenemos las posiciones en el puente de mando del piloto y sus asistentes y podríamos ubicar un cuarto tripulante en la torreta inferior para que éste nos brindase apoyo en ciertos momentos en los cuales el mismo nunca estará de más. Por ello también las cuatro camas que encontraremos en el interior de la nave, las cuales les darán a los cuatro tripulantes la opción de descansar o porque no desloguear al realizar largos viajes. Otro dato de esta nave y de cara al sistema de acople o docking que tendremos en el parche 3.8 para lo que es el acoplamiento de nave a nave o nave a estaciones en el parche 4.0 contaremos con tres esclusas una a cada lateral y la restante en la parte superior que nos van a permitir dicho acople. Sin dudas es una de las naves más futuristas y lindas que nos ofrece Star Citizen, capaz de enamorar a simple vista y hacer que sea parte de nuestra flota en tres simples click, perdón cuatro click me olvide la confirmación del pago. La Constellation Aquila es la competidora podríamos decir directa de la Anvil Carrack y de la Origin 600i en su versión de exploración, también porque no podríamos añadir la Freelancer DUR pero su alcance de salto, capacidad de llevar diferentes vehículos e incluso el poder llevar consigo la P52 la transforman en una nave muy superior a la nave de MIX, hablamos de la Freelancer DUR. Por su parte si la comparamos con la Carrack, bueno aquí será la inversa donde la nave de Anvil será la favorecida por sobre la Aquila. Como opinión personal y a pesar de poseer un costo mayor, me refiero a la 600i, creo que la Aquila es mejor opción que la nave de Origin, ambas nos ofrecerán mismos servicios, pero la Aquila lleva su Snoop que es la P52, cosa que no sucede con la 600i, a pesar de derrochar ostentación de lujo en cada una de sus cubiertas y además que no es poco de costar un 50% más en cuanto a su valor de compra. A favor de la nave de Origin, podríamos decir que tendremos componentes de mayor tamaño y mejor calidad entre algunas de otras cosas, como por ejemplo misiles de mayor tamaño, hablamos de 16 misiles de tamaño 3 contra los 24 misiles de tamaño 2 que tiene la Constellation Aquila, pero bueno a la Constellation podríamos colocarle de tamaño 5 como máximo y además también en la 600i obtendremos un interior bastante más amplio que la Aquila en caso de que quieras distender y relajar un poco entre salto y salto paseando por el interior de tu nave. No voy a ahondar en cuanto al tema de sensores y exploración, dado que es una mecánica que todavía no tenemos y bueno lo que podemos hablar es más teórico que práctico y como sabemos día a día las cosas en Star Citizen se van modificando. La Aquila posee una velocidad de maniobra de 150 metros por segundo y una velocidad final que alcanza los 988 metros por segundo. Su largo es de 61 metros, su envergadura tiene 26 metros y posee una altura total de 14 metros. Si la quisiéramos comprar con dinero real en la tienda de RCI nos costaría alrededor de 310 dólares, en tanto que dentro del verso con créditos del mismo su valor rondará los 5 millones de créditos. Sin dudas la Constellation Aquila es para aquellos que les guste la exploración o tener una nave polivalente con la cual poder alcanzar grandes distancias ya sea para explorar, comerciar o porque no dar algo de soporte en combate jugando solos o con amigos ya que como dijimos pueden convivir en ella hasta 4 jugadores. Todo esto y mucho más nos ofrece una gran nave con la cual sin dudas disfrutaremos del verso cada minuto que estemos a bordo de ella por lo que sin dudas es una de las naves que siempre recomiendo para que tengan en su flota. Bueno citizens espero que este vídeo les haya servido les haya gustado y porque no informado recuerden que abajo van a encontrar las redes sociales en caso de querer seguirnos en las mismas y sin robarles más tiempo nos vamos no sin antes decirles citizens buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguro adiós